Ah Entonces vamos a empezar vamos Hola chicos de miradas habaneras bienvenidos a otro vídeo y estoy aquí con mi querida hermana la marrona Que les voy a dejar el canal por aquí y el instagram y todas sus redes sociales como saben Mi nombre es Evelyn y nada estamos aquí hoy porque le traemos un top 5 ustedes saben que últimamente soy la chica top pero hoy le traemos el top 5 de artistas mexicanos más sonados en cuba hay artistas de las para las abuelitas para las tías y suenan todavía todavía suenan porque todavía en mi casa pongo una pelagente de esas cosas como son entonces vamos a empezar con el top de las artistas mexicanos más sonados en cuba Número 5 alejandro fernando Número 5 alejandro fernando pues alejandro fernández se conoce principalmente por la música regional mexicana y también puede funcionar en el pop latino al principio se especializó en esto en mariachi todas las canciones que cantaba era mariachi porque bueno su papá que se me olvidó el nombre como se llamaba el papá Fernández también cantaba mariachi ya desde su historia actualmente tiene 49 años y es el papá ricote de todas las tías y abuelas y madres y hijas porque a mí me gusta alejandro fernando y paulas tía mariachi en su carrera musical ha ganado dos grammys y seis premios billboard estos también ha sido incursionando como música latina se me olvidó quererte y no entendí el momento y le ha querido para siempre y no supe entenderte también dime una canción de alejandro fernández que no sea la de méxico te olvide decepción decepciones oye alejandro fernández mi hermano como tú lloras me dedique a perder me dedique a perder por la canta de ahorita número 4 Luis Miguel y si Luis Miguel es otro ahora si yo soy ese viajero que va por el camino pues mi mamá dijo que era de Luis Miguel no? pero a Luis Miguel también le gusta a la señora y a las tías apodado muchas veces como el sol de México yo no sé si porque es amarillo no si porque es rubio ah es rubio es mexicano pero es nacido en Puerto Rico o sea es cantante mexicano pero nació en Puerto Rico ella tiene doble ciudadanía aquel único que no puede ser doble ciudadano eres tú considerado el artista más grande y exitoso de América Latina tiene un rango musical de pop, baladas, rancheras también ganó su primer Grammy con 14 años fue conocido por los jóvenes de Cuba principalmente por mí yo empecé a escuchar a Luis Miguel por la canción sueña de la película de Walt Disney ¿es jorobado o de Notre Dame? un mundo nuevo ¿de Notre qué? Notre Dame Notre Dame a Notre Dame dale sueña con un mañana un mundo nuevo ¿es por explorar? no sé al fin no sé qué más y el amor renacerá sueña 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 y bueno como decíamos es amado por las madres, por las tías, por la mamá de Paola, por la tía de Paola, por mi mamá, por todo el mundo y ahora viene el número 3 llegamos a mi generación que llegamos a los pubertos no porque en esa época tú eras una niña y yo era una puberta pues número 3 es RBD tú dices R, yo digo B, D RBD, RBD pues RBD es un grupo de pop y pop rock que surgió a través de la novela Rebelde ah no, 2004 entonces RBD pues RBD fue una explosión en este país que no les puedo explicar RBD estaba compuesto por y permítame voy a leer que no me sé los nombres de memoria Alfonso Herrera Anaí Dulce María Uckerman Christopher Uckerman Miren que, yo dije Uckerman esto era lo de Pepe Maite Perroni y Cristian Chaves pues estos eran los destacados pioneros de la mentira estos eran los integrantes del grupo RBD que bueno dieron giras y todo por todo México incluso creo que por Latinoamérica también en fin fueron una pila de discos ¿cuántos discos hicieron RBD? no, pero rompieron un récord ahí de discos vendidos en menos tiempo el que la tenga por favor si por favor a nosotros también por favor si a mí también por favor la tenía, yo tuve la novela en el CD original pero la preste y pequé a mí me pasó así con RBD la familia se dice que el día 4 de octubre es el día mundial de RBD díganme algo, a ver ustedes muchachos que vivan en México me pueden explicar por qué el 4 de octubre es el día mundial de RBD imagina por qué la furia y pues nada furia RBD hubo aquí yo inventaba comerciales con la canción de Liso Sensual era Liso Sensual todo su cabello y salía el pé con un champú ¿qué? 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 y la otra y además que no, me sabía todas las canciones todo su cabello incluso espérate, espérate incluso en el pre yo me ponía en la fila de atrás me gustaba, o sea tenía un crush me gustaba un muchacho del pre y yo le cantaba inalcanzable como estrella ¿en serio? le cantaba la canción todos los días el chiquito estaba ahí iba delante de mí iba a traerlo en la fila me siento tan distantita cerca a la vez detonando tu silencia incluso ya después cuando nos pueden a ver, dime por lo menos que tú lo ligaste al final no yo sé vivo afuera Pepe le escribí una canción y todo o sea le escribí la canción en una carta y todo y estaba ahí pero tenía novia en esa época él estaba más lindo que cutre es lindo mira mi crush ese fue el crush crush el crush que nunca crush tú sabes que es cantarle en medio del marutino a un niño mi hija pero pero además pero además le voy a explicar una cosa no era un niño esto era un niño súper tímido que no hablaba con nadie y tú le cantabas inalcanzable yo no le decía Pepe te estoy cantando esta canción ahora mismo lo vas a ver si ves el video pero yo no le decía Pepe te estoy cantando la canción yo simplemente voy a cantar la canción ay ay y sigue ahí al aire perra ser o parecer que te imaginas no me puedo ser la dueña de tu vida si no me miras baby esa yo tenía que haberse la cantado también a Pepe levantar la voz por inculcar el cinderes vacío que te haga mío baby como sucedió que soy loca tan enamorada la baila pero todos mis sueños siempre has de estar como una luz que me ilumina y al despertar ya 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 que nos coja el copyright se dice que este 26 de diciembre se dice que este 26 de diciembre va a haber otra vez la unión o sea hacer o parecer la unión de RBD pero no van a haber dos integrantes pero dicen que hay temas nuevos sí pero bueno no van a haber dos integrantes lento va a estar con lo único lento no va a estar Dulce María porque para esa fecha ella debe estar pariendo a su bebé y Alfonso Herrera que está muy metido en sus proyectos de actuación y tal y entonces tampoco está chévere tampoco también pero bueno cada uno ha tenido su su trayectoria personal por ahí Maite Perrón y el otro día hizo oscuro deseo yo creo que estábamos buenas la serie y eso el otro día hizo oscuro deseo número 2 son viene siendo como la banda del amor y del romance del mes estamos en noviembre y por supuesto es rey noviembre sin ti es sentir que la lluvia me sigue llorando que todo acabó es el mes de noviembre noviembre sin ti es sentir que la luna es la meca de la irreverencia Rey una banda de pop banda mexicana formada en el 2003 y que cantaba muchas canciones estas románticas y eso pero bueno a partir de 2015 empezaron a excursionar en la música música pastelosa bueno ya ahora a partir de 2015 era un reggaetonero así y han colaborado con Nicky Yang con Ozuna cantaba reggaeton música romántica pero reggaetonear es que me niego a perderte jamás nunca a verte me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó que lo nuestro ya se acabó ya tu sabes han ganado un premio de bílbol latino han ganado cuatro entibis latino y han ganado un grammy también latino entonces es una pila de premios bueno también una larga trayectoria y hoy por hoy todavía están súper pegados y han hecho colaboraciones con grupos como Morat que también están súper pegados y tremenda historia y dan toque tus pies debajo de la mesa y sé que pareciera un accidente pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente de leer mi mente además de todas las colaboraciones que mencioné antes también han funcionado en colaborar con la música K-Pop y el grupo Super Junior aunque el grupo Super Junior ha colaborado con una pila de artistas latinos PERRA Número 1 Número 1 está la cantante mexicana Dana Paola No bailes sola No me tienes que sola Déjate amar Que nos llegó la hora No bailo sola Su popularidad en Cuba creció a partir de la serie española de Netflix Élite que bueno fue Lu Lucrecia la que después mató a Polo bueno en fin la super ¿cómo se le decía a Lu? ¿era la qué? la Barbie latina porque bueno ahí hace de como que mexicana normal que vive en España y tienen ahí mucho dinero y tremenda tarea pues entonces el personaje de ella que era un personaje negativo pero todo el mundo la amó yo amé a Lu de todos los personajes de él y de él la que más me ha gustado yo no sé no soy tan tóxica no soy tan tóxica cariño cariño what the fuck desde muy joven discursionó en la actuación y en la música creo si no me equivoco que ella tuvo una serie cuando era niña que era una serie donde ella salía con una de Pascualito y la pusieron aquí en la televisión cubana muchachos muchachos allá de México por favor cuál era la serie en la que actuó Ana Paula cuando era niña que tenía igual aparaticos y Pascualitos y era como la niña más bonita del colegio sus canciones más famosas aquí ahora mismo es Mala Fama esto es Mala Fama está Sodio está Nada está ahora esta no baile sola y Santería y Santería y Santería y ahora salió otra la de Friend de fin de semana y entonces chicos y Ana Paula que también tuvo un impacto vieron súper grandota acaba de ganar los premios Nickelodeon y está pegadísima y tiene una pila de seguidoras que ha hubo un chisme y es muy polémica por estarse siendo la damita de Sebastián Yatra hubo un chisme de que fue la que le tumbó el jevito a a Tini a mí pero yo creo que no yo creo que no yo creo que todo es profesional creo que Tini y Yatra pero se separaron por otras cosas yo siempre quiero aclarar algo los top 5 que yo doy son los que yo considero muchas veces y otras veces lo dice internet lo dice internet me faltaron muchos el día de hoy mira está Juan Gabriel está Maná Maná una piedra en el camino hay muchos más artistas mexicanos ahí cae el segundo era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar tengo miedo en este momento hay muchos más artistas mexicanos que han tenido mucha influencia aquí en Cuba pero bueno esto es un top 5 que di como dime un artista mexicano mi humilde opinión se fue la luz se fue la luz estamos en Cuba chicos esto es que se pasa chicos Atalía Atalía mira la luz bueno pero para despedir rápido este fue todo el video por hoy no olviden seguirnos por nuestras redes sociales denos mucho amor si les gustó el video darnos like darnos un corazón la casa la casa se volvió loca todo el mundo está hablando fula pero bueno ya nada los queremos mucho 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 chao no 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 no